como sean amigos espero que estén bastante bien bienvenidos sean a la sección de hablemos del QSMP en la cual comentamos las noticias más relevantes que han sucedido en los últimos días en la serie comenzamos desde lo más reciente hasta bueno lo que más han pasado ya días empezando con que bueno Spring esta semana anuncia su retiro del QSMP un retiro el cual no es definitivo pero todo indicaría que Spring ya no va a entrar a la serie por el tema de los huevos el tema del error y porque bueno considera que esto no es para él de entrar a ser es más de tryhard por ejemplo yo que se podrían ser mayor mayormente en los eventos del minecraft como los squidcraft como el minecraft extremo etcétera pero todo indica que hoy en Spring no va a entrar más a el QSMP a menos que oye los huevos mueran o vaya un cambio bastante notorio cosa que no parece que vaya a pasar parece que el QSMP va a seguir tomando el mismo rumbo de los huevos ya que los huevos al día de hoy siguen vivos posiblemente cuando lleguen streamers franceses también va a tener un nuevo huevo y muchas cositas más así que nada por otra parte esta semana el huevo geff que vendría a ser slime cycle ha aparecido en las huevísticas sabemos que en las huevísticas son estas tablas en las cuales nos enseñan cuantas palomitas en los huevos cuantos corazones llevan y mucho más y bueno geff esta semana ha aparecido detrás de tilín ha aparecido detrás de chayán de juana fripa y varios huevos y también ha aparecido como que escondido muy muy pero muy curioso por otra parte esa semana se reveló que el cual que supuestamente habría trabajado en el guio s&p por cuatro años ya que un vídeo se consiguió acceso a un vídeo de hace cuatro años que vendría a ser del 2018 y el cual estaba relacionado al que se me peña que era una parte de los acertijos así que de aquí se sacó la conclusión de que el cual que te habría pensado el que es mp hace cuatro años luego también tenemos que un actor de la serie de breaking bad rj might no sé cómo se pronuncia su nombre le envió un saludo a cuáquiti ya que sus seguidores pues se pusieron de acuerdo para darle esta sorpresa al querido cuáquiti me supongo que se habrán puesto en contacto con él le habrán pues pagado el saludo y pues él le envió un saludo a cuáquiti que ya cuáquiti reaccionó a este saludo por su cuenta de twitter así que está muy pero muy agradecido por otra parte esa semana pasamos un susto porque ramón el huevo hijo del querido fit en sí pues habría supuestamente fallecido había perdido una vida a manos de la entidad binaria sin embargo como en la muerte si no me equivoco fue dentro de la casa o algo del estilo pues no fue válida y eliminaron devolviendo la vida al querido ramón así que bueno ahí está el tema por otra parte esta semana tuvimos la bienvenida de los streamers franceses así es cuáquiti vía a twitch en su directo de twitch hizo pues en su canal principal en inglés un directo de 20 minutos en el cual anunciaba a todos los streamers franceses que llegarían a la serie entre ellos se encuentran baguera y jones hay peor antoine daniel etoiles y cameto ellos son los cinco streamers que estarán llegando el día 16 de mayo que vendría a ser martes así que bueno a la bienvenida porque de verdad va a estar muy pero muy guay también esta semana tuvimos un inesperado acertijo por parte de la cuenta de cualquier estudios así es la cuenta de cualquier estudios nos compartió un link con acceso a una página en la cual pues teníamos que resolver distintos puzles y al momento de grabar este vídeo parece ser que nadie ha completado todos los puzles ya que no he visto alguien decir amigos hemos completado todo no 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 parece ser que hay muchas personas que aún siguen intentando completar este puzle y ya veremos qué sucede qué pasará si es que llegan a completar lo que es lo que me da muchísima pero muchísima curiosidad qué más podemos comentar esta semana tuvimos el secuestro del streamer brasileño first debido a que bueno él va a irse de vacaciones y como excusa crearon esta historia este lore en el cual es secuestrado por parece ser cucuruchu y bueno él termina como que muy intrigado por saber qué pasó con first el streamer de brasil pero bueno esto ha sido como que una trama forzada porque se va de vacaciones no así que tampoco hay mucho que ocultar por aquí y bueno continuamos también esta semana tuvimos el tema de leonarda atacada por la entidad binaria también leonarda fue atacada por la entidad binaria felizmente no murió ya que el querido folis la defendió así que bueno todo bastante bien qué más podemos comentar que sucedió esto lo que voy a comentar ya vendría a ser la semana ya antepasada una de las noticias más relevantes sería que rubios tampoco va a entrar al qsmp al igual que el querido sprint el motivo es porque rubios también no le gusta el tema de los huevos y ese sería el tema principal también el fandom es una parte fundamental por el motivo que ya no quieren conectarse tanto sprint como rubios de parte del fandom que se pone intensa y eso es algo que no les gusta a ellos así que ahí estaría el tema también hubo una pequeña un pequeño drama entre vegeta y bad boy halo ya que bad boy halo entró a la casa de vegeta para traer con sus aldeanos cuando vegeta no quería que bad boy traerse con sus aldeanos y hay que dejar algo muy en claro y es que esto es parte del error ya que había gente que se creía que en serio vegeta estaba molesto con bad boy halo cuando en realidad repito es parte de la historia parte del oro xmp y todo lo que pasa en la serie pues se resuelve en la misma serie también vegeta esta semana estuvo algo de troll porque puso varias minas en las casas bueno cerca a las casas de algunos participantes como los streamers pues brasileños y algunos estaban incómodos de esto pero recordemos repito es solo rol y no mucho más también la semana antepasada o sea ya más o menos hace 14 días ya la cuenta de duolingo publicó en una foto junto a quackity envía twitter lo cual nos dejó sorprendido a más de uno porque oye quien se iba a esperar que la cuenta de duolingo iba a publicar una foto con quackity en el minecraft y es que resulta ser que duolingo ha sido bastante beneficiado con el tema del que es mp cada vez que anuncian nuevos streamers en la serie pues la gente se descarga duolingo como loca en ese caso para aprender portugués y ahora francés así que ya les he dicho que duolingo siempre gana con el que es mp duolingo siempre gana saliendo muy beneficiado así que me parece bien ya por último luso también se ha ido de que es mp luso por el tema de la velada por el tema de que se ha movido de otro país y por el tema también de que tiene una familia amigos esos serían algunos de los temas más importantes de las últimas dos semanas en el que es mp ahora que son noticias muy importantes que comentar muy rapidito y bueno eso sería todo lo que habría que comentar por ahora así que bueno también dejarme su comentario sobre que otro tema tal vez me haya saltado o algún tema que les haya gustado de esta semana sin más que decir nos vemos hasta otro vídeo adiós